¡Aquí tiene usted su micrófono! Buenas noches. ¿Cómo se llama? Me llamo Asunción. ¿Cuántos años tiene? ¡85! ¿Y por qué se presenta con Talent? Me presento porque tengo una gran ilusión por hacer algo pro-salbum mental. Porque soy persona afectada directamente y quiero hacer algo por ellos, por esta familia. Adelante. En un jardín laberinto de flores y árboles en el que estoy yo, de un noble jacinto caen sus hojas, mueren de amor. Hay un almendro, sangre de mi sangre, que crece perdido y no floreció. Su alma y la mía, impotencia y dolor. Hay un cerezo en el que grandes ilusiones tenía. Su flor y su fruto espero algún día. Pero hoy lloran juntas su alma y la mía. Y hay un rosal lleno de vida, pero cubre la noche aun siendo de día. Y en este jardín laberinto de flores y de árboles en el que estoy yo, quiero poner cielo en el infierno de nuestro dolor. No pienses en morir, acepta el misterio del dolor, abrázalo con alegría. Hoy ya se pasa y en mi mente brota luz y energía. No debes llorar. Si lloras, que tus lágrimas sean de alegría. Hoy ya se pasa, abre la ventana. Mañana amanece un hermoso día, lleno de esperanza. Ponle tú un poquito de alegría porque así saldrá el sol si tú pones esa alegría. Y eso es lo que hago desde aquel día. ¡Qué bonito, Asunción! Así es la vida, ¿no? Es un laberinto, estamos perdidos. Pero mañana saldrá el sol y sonríe. Gracias. Hasta la esperanza. Asunción, has dicho que cuando te has presentado que querías, porque se lo debe a la familia, la familia que es tu familia. Quiero, porque vengo a ganar eso, desde luego, quiero repartir el premio, tener una atención con la parroquia mía, a una asociación que atiende a enfermos con esquizofrenia, como tienen mis hijos. Y el resto, para mis dos hijos, tienen una pequeña pensión, pues añadirle el día que yo falte o ahora mismo. ¿Y tú estás sola con ellos? No, tengo a mi marido también y tengo seis hijas que me apoyan muchísimo. No estoy sola, no. Y quiero dedicar esta poesía y las demás, y voy pasando, a esta familia que tienen problemas con salud mental, para quitarle el estigma. Porque son personas que tienen muchos valores y son gente muy buena. Entonces necesitan un puesto en la sociedad. Y para ellos, todo mi esfuerzo y la dedicación, y todos mis poemas. Me ha parecido una actuación preciosa y muy bonito lo que tú haces. Gracias. Asunción, es inevitable, por la edad que tienes, además, que todos, yo por lo menos he visto ahí a mi abuela. Y es muy bonito porque todas las abuelas han hecho siempre algo que has hecho tú aquí esta noche, que es mandar mensajes de esperanza. Por eso, gracias. Gracias. También a vosotros. El texto es suyo, nos confirma que el texto es suyo, el poema. Sí, sí. Usted lo ha escrito. Sí, sí, oyo. Tengo como más de 200, casi 300. Y lleno de esperanza, muchos. Muchos. Positivos. Todos acaban siendo positivas. Yo quiero ser así. Y mi familia también. Nada que decir. Asunción, para mí es un sí. Gracias. Asunción, habrá que ayudarte a ganar. Para mí es un sí. Gracias. 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 Viva las madres coraje. Gracias. Te doy un sí. Gracias, familia. Gracias. Cuatro días. Muchas gracias. 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 Gracias.